Ya es primavera Ya es primavera Adornando los senderos, pino y arena Adornando los senderos, pino y arena Un año más hago el camino con mi gente y mi hermandad Bueno, un año más estamos aquí otra vez con la asociación de vecinos organizando bueno, justamente el Día de los Vecinos Ya sabéis que llevamos haciéndolo desde el 2017 Este año nos vuelven a acompañar algunas personas de aquí de Churriana que vienen a cantar como es Alestar, su hermana dos chicos que no recuerdo el nombre porque esto es moderno pero vienen a hacernos rap tenemos un grupo de castañuelas de Laurín de la Torre tenemos a Mandy y tenemos un grupo de flamenco Benalarte que se llama que nos acompañaron el año pasado os invitamos a que compartáis con nosotros todavía estáis a tiempo y si no, pues cuando lo veáis que ya sabemos que el año que viene lo haremos otra vez y nada, invitaros a todos a que vengáis que la asociación de vecinos está abierta como siempre a todo el mundo que hacemos bastantes actividades a pesar de que seamos una asociación de vecinos que tengamos nuestras peticiones a los distritos y a todo lo que haga falta para pelear por las cosas nuestras de aquí que necesitamos pero también tenemos muchas actividades sociales y culturales una de ellas es la del día de los vecinos este año tenemos como homenajeados así un poco distinguidos que nosotros hacemos todos los años uno de ellos es a Joaquín San Juan por todos los años que lleva intentando que volvamos a tener en Churriana un frontón él con un equipo de frontenis en Churriana lleva un montón de años de hecho el torneo de feria San Isidro se tiene que jugar en Carranque porque aquí no tenemos frontón a pesar de ser de Churriana el trofeo ese es uno de los homenajados de este año y otro, él no lo sabe vais a ser los primeros es Cristóbal Salazar por todos los años y porque además es una persona de la que siempre cuando habla de nuestra asociación él siempre dice eso nuestra asociación de Churriana entonces, bueno, por toda su trayectoria que lo de Cristóbal no hay evidentemente que explicar mucho pero nos faltaba a nosotros hacerle ese reconocimiento un poquito es uno de los otros homenajeados distinguidos por nosotros y el otro que tampoco lo sabe se enterarán cuando venga esta noche es un grupo que participa con nosotros desde el principio cuando hacemos Navidad vienen a Cantavillancicos nos traen las cosas para que después las vendamos eso con nosotros con nuestra relación pero a nivel Churriana es un grupo que lleva 20 años que participa en la residencia en todo lo que se le pide en cosas benéficas no sé seguramente que cuando las veáis porque a lo mejor pone el nombre no los vais a reconocer pero cuando lo veáis si vais a saber quiénes son las personas que forman este grupo que se llama Osana y nada agradecer como siempre a todos a Miguel por estar siempre con nosotros y grabar y dar recuerdo de todas las actividades que se realizan al distrito por dejarnos participar y traernos el escenario la silla y utilizar la plaza y nada invitaros a que compartáis con nosotros a que os unáis a la asociación de vecinos que estamos abiertos a cualquier actividad que creáis y nada más a pasaros por aquí y que tengáis muy buenos días con el toque del pitero de fiesta al día de fiesta al día con el toque del pitero de fiesta al día con el toque del pitero de fiesta al día de fiesta al día Soles de tamborilero y de romería Soles de tamborilero y de romería Un año más hago el camino con mi gente y mi hermandad Espera tanto un año para poderte restar Y el lunes de madrugada, Santa Larrea Santa Larrea, la pasear en su hombro, sueño y promesa La pasear en su hombro, sueño y promesa Un año más hago el camino con mi gente y mi hermandad Espera tanto un año para poderte restar Y para el año que viene ya pensaremos Ya pensaremos Y para el año que viene ya pensaremos No lo es un gran en mi melena No lo es, es un día que te estores No lo es, mira que quiero ser buena No lo es No lo es, no lo es No lo es, no lo es Tú tienes que amarme, escuchas en la ciudad Me lloran con mis penas y salgo a cantar Trame el desayuno, manténme hidratar Haz lo que te pida, te llevo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira, niño, si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de besarte Un día despiertas y ya no me ves aquí No lo es un gran en mi melena No lo es No lo es, un gran en mi melena No lo es, te subido que te estores No lo es, mira que quiero ser buena No lo es Uh, na-la-na-na-na Siempre me dicen que no voy a despedirme Luego arreglamos antes de acostar Dentro de papá va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me va a tomar una molestia para avisarte Un día despido si no no me hagas aquí Pa' que no me darte si yo brillo sola Quieres ser el número uno de mis emisoras Si se convierten sus vices para montarse en mi sola Le pide a Dios que me cuide Pero yo me cuido sola Solo me es difícil de controlar Te aseguro, piénsalo antes de actuar Escápate conmigo que yo le decí Juntos nos quedamos viendo esa tuya Si te miro y me miras sin decir nada Callao, no juegas con fuego Te he cuidado que al fin no te vas a quemar Te brillamos como el aire No lo ves, un clave de mi melena No lo ves, es un brillo que en tres flores No lo ves, mira que quiero ser buena No lo ves No lo ves, es un brillo que en tres flores Ese cristalito roto, lo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, no sabía que se rompía Está parpadeando la luz desde el cancillo Y una voz en la escalera, alguien cruzó mi pasillo Malamente, sí, 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 malamente Malamente, mira Malamente, toma que toma, ay malamente Malamente, mal, 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 mal Malamente Se apuesto la noche rara, hacia la luna y la estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no sabía verla Sueño que estoy andando Por un puente que te acere Mira, mira, mira cuánto más quiero cruzando Más se mueve y tan marea Malamente, sí, 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 malamente Mal, 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 mal ¡Vamos a Palma! 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 Malamente, toma que toma, malamente Y yo, malamente Mal, 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 mal Malamente, toma que toma, malamente Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Cuenta que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra quitara Ocumpe las lunas La era amante Llorando pedía Que ayer le envía Que esposa no calé Tengas a tu hombre Bien morena Te pido no a la luna Pero acá no quiero El hijo primero La engendresa Que a Jesús fue volada Pero no estoy sola Pero con la imagen Una quiere ser madre Y no vuelve a querer Que le haga mujer Dime luna de flor Que pretendes hacer Con un niño de piel Dijos de la luna Gita no hay que decirme deshonrado Se sugerió, chino en mi mano ¿De quién es el hijo? Se engañó firme, la muerte la hirió Luego se fue a montar por el niño en brazos Se ha llevado amor Y no quieres ser madre Y no faltas querer que te haga mujer Dime luna de plata Y que te vengas a hacer con un niño de piel Dime luna Dime luna Dime luna Dime luna Dime luna Dime luna No faltas querer que te haga mujer Dime luna de plata Y no faltas querer que te haga mujer Fue la luna Fue la luna Fue la luna Fue la luna Muchas gracias, gracias a Tochurriana y al Pufe, claramente. No te vayas, no te vayas. Ya sabes que siempre nos gusta tener un pequeñito detalle, este año no iba a ser menos. Así que, ¿vale? Muchas gracias. Seguimos. A pista, como se diría en el circo. Ya llega con nosotros también, si no la conocéis es hermana de Ale. Ella es Valeria. Un fuerte aplauso, que es la más pequeñita. ¡Vamos! ¡Vamos! En tu abril. Es verdad que a veces sueño demasiado, que aunque frene mis pasos, no vas a mirar. Hoy mirándote a escondidas, por si me notas que te quiero más. Y ahora qué siento más depresa, y que el suelo pesa si no te veo. Te confieso que me duele estar así. A ti te escribo esta canción. Para decirte que me marcho, aunque no era mi intención. Que sin querer me acostumbré a ver tu piel. Después de amarte sin medio, y aún así me equivoqué. Nunca fuiste. Nunca fuiste el mío, ¿para qué? Realmente amaba sola y no la ve. Quiero que me cuide. Quiero que me cuide. Que después de amarte me vas a mirar. Que diga que me quede aquí. Y que no me vas a dejar ir. Y otra vez mirándote a escondidas, por si me notas que te quiero más. Y ahora qué no hay ser que me castiguen. Y que el suelo pesa si no te veo. Y que el suelo pesa si no te veo. Y que el suelo pesa si no te veo. A ti te escribo esta canción. Para decirte que me marcho, aunque no era mi intención. Que sin querer me acostumbré a ver tu piel. Después de amarte sin medio, y aún así me equivoqué. Nunca fuiste el mío, ¿y para qué? Ya no te amaba sola y no la ve. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿ trimestre? ¡Gracias! Y he decidido que sí que hoy voy a decirte Por fin todo lo que siento por ti Sabes que te quiero a mí y no puedo más Que solo sueño con que tú me quieras Con pasear bajo la luna llena Bailar contigo toda la noche entera Y que valemos juntos Pasar la noche bajo las estrellas Comparar el circo otro y el camela Romper con fuego todas las barreras Y que entrese en mi mundo No quiero ninguna contestación Solo deseo que me hagas tuya Te has convertido en una obsesión Y nada puede pararme Hoy voy a decirte por fin todo lo que siento por ti Sabes que te quiero a mí y no puedo más Que solo sueño con que tú me quieras Con pasear bajo la luna llena Bailar contigo toda la noche entera Y que bailemos juntos Pasar la noche bajo las estrellas Amar y circo otro y el camela Juntos contigo todo es desafío Y que entrese en mi mundo Y que entrese en mi mundo Y que ponemos juntos Y que volvemos juntos Que solo sueño con que tu no quiero Con pasear bajo la luna llena Y que volvemos juntos Y que volvemos juntos Pasar la noche bajo las estrellas esta ah gracias muchas gracias ha le como siempre tu tonto va a ser menos ya sabe este también para ti, ¿vale? Mira, es el tolgo justo que tenemos arriba. El dibujo, ¿vale? Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestras niñas jóvenes, por Dios, que tenemos que seguir animando. A ver, bueno, como van llegando gente, saludamos a Salvador Trujillo, concejal de nuestro ayuntamiento. En la oposición hay que recordar, pero concejal, que también está.